Anticiparse al futuro Es un mundo fascinante en el que nuevos conocimientos, nuevas herramientas y nuevas tecnologías requieren de profesionales y expertos que hacen cosas que hoy os parecen imposibles. Así que tenéis que poneros manos a la obra para construir ese mañana desde hoy mismo. Yo os traigo algunas ideas que son realidad en mi tiempo y os lo cuento porque lo he visto con mis propios ojos. Bienvenidos a Oficiorama. El planeta Tierra se ha quedado pequeño para tantos seres humanos. Por eso es necesario expandirse más allá de nuestro mundo. El colonizador del espacio tiene la misión de buscar nuevos planetas y lunas donde podamos habitar en el futuro. La genética ha revolucionado la medicina y la ciencia. Gracias a ella podemos recuperar las especies que se han extinguido muchas veces a causa de los seres humanos depredadores. El clonador de especies extintas los devolverá a la vida. Máquinas que piensan por sí mismas. Réplicas perfectas del cerebro humano. Ese es el desafío de los expertos en inteligencia artificial que conseguirán que la ciencia ficción se convierta en realidad.